Tavo Rodríguez fue un actor de cine, teatro y televisión venezolano. Es muy recordado por sus actuaciones en innumerables telenovelas y películas, logrando inmortalizar dos personajes, en el cine con la película Adiós Miami junto a Tatiana Capote, una trama que refleja la famosa frase, Está barato dame dos, cuando los venezolanos viajaban a Miami en la época de bonanza de los petrodólares. En la televisión consiguió un inmortal personaje con Pedro Escobar, en la novela Estefanía 1979. Gustavo Rodríguez es en la equivalencia de su impresionante carrera como actor. El Jack Nicholson venezolano, fue capaz de personificar una variedad increíble de personajes. Hizo roles de caudillos, presidentes, psicópatas, cantantes, detectives e incluso en el teatro. Fue Hamlet de William Shakespeare. Falleció el 2 de abril de 2014.